¡Suscríbete al canal! Y cuando abrimos los ojos, poder ver todo lo que hay en nuestro alrededor, se llena de alegría, Toton y Papá. Empezando con la luz del día, el sol, la luna y las estrellas, por donde sea, y en mi aldea, ríos y montañas, todo es tan especial que me hace suspirar y en esta vida continuar. Sigo continuando mi camino, ver jugar, correr a los niños, todo es maravilloso y ver sonreír a una mujer, ¿a poco no es hermoso? ¿Cómo caminar tranquilamente por todos lados? Ir a jugar y regresar tan cansados, es tan hermoso poder vivir y hacer lo que te gusta y sentir que tú sí puedes lograr lo que quieres. Es como un buen oficio y es hermoso cuando el deporte se haya convertido en tu vicio, ver sonreír a una abuela, a un abuelo, es de gran bendición desde el cielo, y en cada logro, tener conmigo a todos mis amigos. Me gusta mi vida y me llena de alegría, ver todo lo que me rodea y por donde sea, ver a los niños de mi aldea, riendo, jugando, llenándose de felicidad. Me encanta esta ciudad, ciudad. Me gusta mi vida y levantarme a diario, mirar hacia el cielo y besar mi rosario, agradecer por un día más de vida y con buenos días. Me gusta llenarme de alegría, ver la luz del sol, entrar por mi ventana de alegría, ver el rato de la gente cada mañana que se dirige al trabajo y a la misa. Llegar al parque y ver a los niños con una sonrisa, ver ancianos que transitan a su mayor edad, tener gente trabajadora en mi ciudad, que a poco no es maravilloso. Ver a las madres que con cariño dan a sus niños sus rebosos, ver las noches estrelladas y cuando la luna brilla, es hermoso ver la unión de varias familias. Me gusta ser de todo, tierra de Atanasio Tsuri, representar el hip hop con todo mi crew. Me gusta mi vida y me llena de alegría, ver todo lo que me rodea y por donde sea, ver a los niños de mi aldea, viviendo, jugando, llenándose de felicidad. Me encanta esta ciudad, ciudad. Para personas que no conocen la superación, que podría ser canciones e incluso sonar grosero, pero es que a veces entra desesperación, que al fijarse en mi vida se olviden de la de... En tan solo escucharte chas para atrás, porque dijiste que yo nunca iba a sonar, ahora ve tu envidia, hace que yo siga creciendo, soy de Guatemala y en Ecuador estamos produciendo. Todos tienen envidia y todo eso se nota, pero les tiramos nuestra letra y les cerramos la boca. Tu envidia solo hace que sigamos creciendo, mientras nosotros más rimamos, tú vas cayendo, nosotros entre más rap estamos construyendo. La gente de tu envidia se está riendo. Tu envidia solo hace que sigamos creciendo, mientras nosotros más rimamos, tú vas cayendo, nosotros entre más rap estamos construyendo. La gente de tu envidia se está riendo.